Bueno señores, antes que nada yo me presento, mi nombre es Cristian Enrique Espinosa González transmitiendo desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. Mi motivo y mi propósito de este video es para explicarle al cliente muchas cosas ya que pues surgieron algunos comentarios en redes sociales sobre mi falta de autografía y otras cosas, pues la verdad a mi no me da pena ni me da vergüenza no haber estudiado por falta de recursos. En aquella época pues mi familia me dio estudios como pudieron y todo pero pues a mi me desenvolví en mi trabajo profesionalmente y pues no me afecta en nada, la verdad no me afecta en nada lo que el público opine si soy malo, si soy satánico, si soy no sé qué, la verdad no me importa y pues yo nada más estoy comentándoles este video porque pues viene lo siguiente el 2 de marzo de este mes que se aproxima, si me entienden voy a hacer ciertos rituales, ciertos trabajos muy pesados, muy importantes que van a beneficiar al cliente, si me entienden ante nada prácticamente pido una disculpa por no presentarme correctamente pero pues como cualquier hombre o como cualquier mujer soy un poco penoso en redes sociales y la verdad pues si subo fotos pero bien presentable el consultorio quedó bien pintado, ya exhibí el consultorio el consultorio quedó bien pintado, quedó bien arreglado, quedó lo más presentable que pude hacer humildemente lo estoy haciendo yo personalmente si me entienden yo no mando a pagar, solamente hago las cosas como me nazca y pues en realidad todos somos seres humanos bueno les voy a explicar en qué consiste este video este video les está consistiendo en lo que voy a hacer este 2 de marzo ya tengo el material listo, desde el primero, de amor, abre caminos de espojo, ven a mi, si me entiendes de la santa muerte, tapaboca si me entiendes aquí de protección de la santísima muerte veladora de chile para causar problemas a enemigos o a otro tipo de problemas yo lo voy a modificar, veladora de 7 machos para la fuerza corderito manso para controlar, 7 potencias, 7 colores eso es al que la mayoría de los clientes le pido para trabajos para levantarlos en sus negocios y cosas así material dorado es el que ocupo mucho igual el negro, nada más que este es de una presentación y este es de otra ok esto que tengo aquí es lo que estoy preparando en estos momentos ya que pues me ocupé bastante muchos clientes me están pidiendo que un amuleto que ciertas cosas, ok bueno les voy a explicar esto que ven aquí es inmagneto imán, si me entienden esto es cuarzo negro entonces al activar yo ya estoy activando aquí haciendo mis oraciones esos polvos son más de 135 polvos combinados o sea no crean que es todo allá tengo más en bolsas de hielito si yo estoy explicando este video así es para que mi gente vea porque yo ya estoy cansado de sus comentarios a favor, en contra de que si consumo el material de que si soy chingón o no estos vasos que tengo aquí los tengo para dos cosas uno el procesamiento igual con el mismo polvo que está aquí el mismo procesamiento lleva no nada más es de llegar y prender la veladora a estas veladoras así como la ven no nada más es llegar y prender hay veces que uno con jeringas pica o profundiza más con unas cosas especiales que yo tengo si me entienden que pico y meto esencia meto esencia meto este polvos o la baño por fuera o hago ciertas cosas a modo de que quede perfecta o si no la caliento en agua si me entiendes a modo que se desasca toda la veladora si me entiendes y agregar los polvos por dentro para que quede en combinación y ahí porque muchas personas no explicamos nuestros trabajos porque muchos preguntan son muy curiosos son de religiones y comienzan a juzgar que es satánico etcétera la 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 y bueno yo la verdad yo no estoy para escuchar este comentarios extras ni positivos con toda educación y respeto yo me la llevo me parto a la madre trabajando a visoras de la noche y a todos mis clientes que he consultado muchos que me estuvieron preguntando cuando yo dije últimamente que iba a hacer consultas gratuitas de tarot y todo lo hice de corazón no lo hice con intenciones de nada lo hice para que mi gente o la gente nueva me conozca un poquito si me entienden me trate un poquito trato de tener un poquito de amistades en redes sociales porque pues yo prácticamente no salgo de mi casa por lo mismo para evitar chismes comentarios y todo y aún así de narco no me bajan entonces vuelvo a repetir y vuelvo a decir ese es mi trabajo humilde si me entienden yo la verdad no necesito darle explicaciones a nadie pero pues con todo el respeto con toda educación lo estoy haciendo con mucha emoción ya para terminar este caso de bla 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 y disculpenme mi molestia este 2 de marzo pienso hacer algo en grande yo ya les había explicado a la mayoría de los clientes y les dije con calma que hice un listado en el listado es el que llevo yo a cabo ahorita no lo tengo a la mano porque como acabo de pintar el consultorio lo tengo allá abajo sino con mucho gusto lo presento en este video pero vuelvo a repetir esto que tengo aquí es el comienzo todavía me faltan y para muchos que todo el tiempo me están fastidiando que quieren ver las veladoras quemadas y el procesamiento y todo a la onda les voy a explicar y les voy a interrumpir tantito el video para que ustedes vean donde están todas las veladoras consumidas estamos hablando de más de mil veladoras ya quemadas consumidas de diferentes clientes y el putero de clientes que he tenido y gracias a Dios algunos trabajos me han dado detalles pero cumplen su propósito a la larga y otros que son efectivos en corto estamos hablando de destrucción y cosas así cuesta mucho si me entiendes en cosas del amor más o menos procesa lentamente pero va poco a poco dando fruto y en cosas de negocios y otras cosas son los trabajos más efectivos si me entiendes por ejemplo ahorita si se escucha el ruidito ese de chac 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 el ruidito ese es negativo eso significa que hay problemas hay pedos etcétera etcétera ok si no se dan cuenta ese es de un cliente este es de otro este es de otro esos son de otros clientes o sea tengo un preciosamiento muy largo esto que estoy haciendo es para activación son 20 amuletos que yo voy a repartir si me entiendes muchos me están pidiendo yo la verdad solamente los estoy haciendo bajo pedido porque luego me están pidiendo un amuleto que son gente de fuera de Cancún Quintana Roo Estados Unidos Tlaxcala Puebla Minatitlán diferentes estados o sea no importa si estás aquí o no estás si me entiendes lo importante es que yo te puedo mandar las cosas de aquí para acá te puedo hacer trabajos importantes chingones y reconocimiento de mandarte facturas tus trabajos vistos chingones y que tú veas tus resultados es la voz que a mí me agrada demostrarle a mi cliente que puedo hay muchos clientes que la verdad son de muy desesperados me pagan ahorita y ya mañana quieren ver resultados y así no son las cosas yo les hablo claro y al chile con mucha educación y respeto les digo los trabajos se dan resultados pero no esperan resultados de la noche a la mañana con un cuarto de depósito que me digan no pues yo te depósito y ya quiero resultados o sea no si yo les digo saben que son tres mil quinientos la mucho que yo he cobrado son cinco mil a ocho mil pesos cuando son trabajos potentes y cuenta mucho la distancia simplemente eso cuando más se cobran porque la distancia es la que depende y les voy a explicar donde tengo todo el material donde ya lo consumen voy a cortar tantito el video y ahorita les vuelvo a hacer ¡Suscríbete al canal!